Hola, Claudia. ¿Está mía el Ignacio? ¡Ah! ¡Qué rica siesta! ¡Y ahora el trabajo! ¿Dónde será metido Gladys? Por favor, cúbrete. ¡Ay, sí, patroncito, perdón! ¡Qué pena! ¿Y Miguel, Ignacio? Señor Isabela, qué alegría. Él debe seguir en su casa. ¿A esta hora? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué será? Bueno, yo justo venía a hablarles sobre esa horrible mujer selvática que tiene ahora trabajando en su casa. ¿Por qué pones esa cara? ¿Qué? ¿Tú crees que Miguel, Ignacio, esa mujer... ¿Sabes algo? Yo no sé nada. No, no. Nada. ¿Y de dónde salió? No lo sé muy bien. Solo sé que apareció para hacerle limpieza, cocina... ¿Algo más? No me consta. Pero sí se ve. Es una trepadora. Eso está fuera de discusión. ¿Y tú no le advertiste que no la contraté? Pero, por supuesto. Pero yo solo soy la secretaria del señor de las casas. ¡No! Eres mucho más que eso. Eres un brazo derecho. A ti siempre te escucha. Esta vez no lo hizo. Con tanto trabajo empecé a sentir mucho calor. Y cuando yo siento calor es como si fuera un incendio por dentro. Y entonces me metí a la ducha para apagarlo, pues. Se pudo cambiar antes de salir del baño. Sí, pero me bañé con uniforme y todo. Bien graciosa yo, ¿no? Ay, era para recordar los aguaceros de mi tierra. Allá el sol brilla y un montón brillante, hermoso, un ratito. Y al ratito más viene la lluvia como diluvio. Encima lo moja todo. Pues no estamos en su tierra y aquí la gente no se baña con ropa. Sí, patrocito, ya entendí. No lo voy a hacer ya. ¿Qué va a salir? Regreso al trabajo. ¿Y vienen para comer? Por supuesto. Quiere algo especial, que le prepare algo rico. Sorpréndeme, Gladys. Sorpréndeme. En una semana más tendré este otorón comido de mi mano. No.